...que te dio por valvarte el Señor, que te dio por valvarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Dulce patria recibe los votos, con que Chile de un sal oscuro, que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión. Y un CHI por todos los trabajadores de Chile. CHI, L, CHI, LL, Trabajadores de Chile. Muchas gracias compañeros, y hasta la próxima noticia.